Hola a todos como están, soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a Destiny para Playstation 4 No se te olvide contestar la siguiente pregunta para demostrar que no eres un maldito robot ¿Te han asustado alguna vez en el hospital? ¿Te ha aparecido algo que no es común en el hospital? ¿Algo sobrenatural? Comenta aquí en los comentarios Y si no sabes que comentar, pues simplemente comenta papita frita con salsita Bueno, pues vamos a comenzar con Destiny, que primero un par de menciones Destiny tiene lo que a Titanfall le faltó Tiene una historia un poquito más sólida, tiene un modo de historia al menos Titanfall ni eso tenía Y lo que parecía ser un modo de historia en Titanfall era una burla más bien Una burla a todos los jugadores, ahí hice la primera muerte Y creo que o si me dieron un trofeo porque me puse a los trofeos Y uno de los trofeos era matar a ser la primera muerte en la partida Y bueno, lo acabamos de cumplir aquí frente a tus ojos Y bueno amigos, pues Destiny es un juego que está bastante bueno Subes el nivel, vas desbloqueando armas y armaduras que modifican tu apariencia de una manera muy buena Me agradan bastante las armas y armaduras que tiene aquí Destiny Por lo tanto, lo recomiendo 100% La historia dicen que es un poco corta Pero vale la pena, vale la pena por el multiplayer Y porque van a seguir sacando misiones Además que hay unas misiones que son súper poderosas Que las tienes que hacer a fuerza con 6 jugadores Y que de preferencia sean tus amigos para que se estén comunicando Además de que lo puedes encontrar para las consolas de nueva generación Y de la generación pasada Además de poder encontrarlo para PC Así que si tienes cualquiera de estas opciones Y puedes convencer a tus amigos de que lo compren Y jugar juntos, pues estaría muy bien para que armaran las partiditas Bueno, ya una vez dado esos pequeños datos de Destiny Para la gente que me pregunta que tal el juego Pues perfecto, la verdad me gusta mucho Puedes divertirte horas y horas con él Esa es mi opinión del juego hasta el momento Ya luego les hago una reseña un poquito mejor Porque de momento lo quiero probar mucho antes de hacerlo Y una baja cuerpo a cuerpo Como la primera Voy bien la verdad No soy muy bueno Como pueden ver la mayoría son de mayor nivel que yo Pero pues me sé defender No sé cuánta, qué racha llevo Llevo una racha buena, güey A ver cuántas bajas Creo que ya llevo como 5 bajas seguidas, güey O 4 Realmente no sé, güey Sí, efectivamente, güey Llevo 4 bajas, güey 4 bajas, sí, güey Creo que sí, güey No sé, la verdad Llevo como 4 o 5 bajas Así que ustedes hagan la cuenta ahí, güey Eh... No, güey Aquí llevo racha de 5 bajas Sí, efectivamente Hasta ahorita llevo las 5 bajas Bueno, vamos a comenzar con el tema que mucha gente me había pedido Estoy jugando super pro Pero bueno, vamos a comenzar con este tema Realmente pedí por Facebook Que mi Facebook lo puedes encontrar en la descripción Al igual que mi Twitter Pregunté por Facebook algún tema del que quisieran que grabara Y bueno, muchas personas dijeron que les gustaban Eh... Las cosas de terror de hospitales Entonces, bueno Francamente a mí nunca me ha pasado nada de terror en los hospitales A pesar de que yo viví toda mi infancia en el hospital Debido a que yo tenía un problema en los bronquios Tenía bronquitis Vaya un premio Nobel al nombre Que bueno, como este de los bronquios Pongámosle bronquitis Qué creativos Pero bueno, es una enfermedad Ni modo Eh... Bueno Tenía bronquitis yo Y por lo tanto a veces me levantaba en las madrugadas Sin poder respirar Y era horrible, gente Imagínate de repente levantarte en la madrugada Y no poder respirar Pues es horrible El punto era que era horrible Y yo tenía que levantarme en las madrugadas así Y no lo toleraba En serio No lo toleraba Pero bueno Pues ni modo Me pasaba a mí Y cuando me llevaban Me ponían un respirador Y en ese momento Muchas veces Vi una luz blanca Así Extremadamente blanca Y luminosa Que bueno Mucha gente dirá Que a lo mejor Y me estaba llevando el payaso Me estaba cargando el payaso Pero pues Quién sabe La verdad, gente Quizá era simplemente La lámpara gigantesca Que te pone en un lugar muy blanco Yo así lo recordaba Aunque le pregunté a la gente Que me llevaba A mi tío Y a todos esos Me dijeron que no Que yo no tenía absolutamente nada Que el lugar donde Donde me ponían No era una luz tan blanca Como para ver puro blanco Pero pues bueno Vamos a comenzar con esto Estas pequeñas historias Hay varias historias Por ejemplo La leyenda de la planchada Que era una enfermera Que se murió Y suele aparecer En los hospitales Para atender a muchos Aunque más que dar miedo Debería darles gusto Que una fantasma Los atienda A mi si un día Me atiende Una enfermera fantasma Pues sería un poco Chingón Sería un poco agradable Así que bueno No me voy a quejar De que un día Una enfermera fantasma Decida atenderme Ok aquí Oh 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 Donde está Donde está Lo aniquilé Y hoy no me dieron Ni siquiera un punto Que desperdicio ¿No? Pero vean este Vean este Vean este Vean este ¡Tómala papá! No te atrevas Voy con buena racha ¿No? Voy con buena racha Creo que llevo bastante bien Aunque no soy bueno Les advierto No soy bueno Es más bien Suerte de principiante Pero bueno Otra leyenda Que es más bien Un crepipasta Más que leyenda Es crepipasta Es donde está Un señor En un elevador Un doctor más bien Y se está platicando Con una paciente Que se le acaba De encontrar Ahí en el elevador Cuando entró Entonces platican Un rato Se ríen Entonces de repente Se abre la puerta Del elevador Y aparece otra paciente Cuando el doctor La ve Se asusta demasiado Pone cara De que ya me Cargó el payaso Y de repente Cierra el elevador Y la La otra La paciente Que ya iba con él Dijo Oye ¿Por qué Cerraste el elevador? ¿No viste la pulsera Que trae? Una pulsera negra Y es la que les ponen Cuando se mueren Y luego le hizo Ah Una pulsera Como esta Y saca otra pulsera negra Y se lo carga El payaso En el elevador Bueno pues Es feo No es raro Hay mucha gente Que dice Que De esas personas Que Han tenido Que han estado Al borde de la muerte Que de pronto Se Ya ven que en las películas Muchas veces Se escuchan Que está Y de pronto Que es cuando se mueren Y muchas veces Los reviven Bueno Muchas personas Que han llegado Hasta ese punto Han dicho Que han podido salir De su cuerpo Yo vi un programa Hace bastante tiempo No digo que esto Sea 100% verdad O sea Cada quien tiene derecho A creer lo que quiera Yo de momento Me reservo Mis comentarios Por respeto A tu opinión Pero bueno Pues voy a contarles Entonces se supone Que estas personas Aquí hay que escapar Respondernos Como ratitas Pero bueno Se supone Que estas personas Podían salir De su cuerpo Y llegaban Hasta el techo Del hospital Y decían cosas Que habían En el hospital Y de casualidad Subían Y encontraban Esas cosas ¿No? Que supuestamente Eso le daba Más creencia Aquí ya se me apagó La lámpara Por completo Y eso no es Mi problema No se porque Por alguna extraña razón Alguien me la habrá usado Y ya ni siquiera Puedo verme Pero bueno amigos Ya ni modo A ver Prendamelo por favor Creo que ya no sirve No mames Ahí hasta prendió Pero no va a durar Mucho tiempo Así que bueno De momento Les digo que Destiny Es un buen juego Y estamos hablando De los hospitales A ver otra historia De terror en hospitales Es que francamente No hay muchas La del maniquí Que también es un Creepypasta Que de repente Llevaron a una persona Que parecía maniquí Y que se los cargó A todos Esa historia Si me da miedo Por ahí les voy a dejar Una foto así rápida Les voy a asustar Ahí con la foto Del maniquí A mí me da miedo Ver esa foto Del maniquí No sé por qué Me da miedo Francamente me asusta Un poco Imagínate que de repente Estés así Seas un enfermero En tu primer día Y te traigan A esta paciente Que vieron en pantalla Por unos segundos No mames Te mueres Y supuestamente Es una historia real Pero ya saben Es tan real Como el Creepypasta Y el suicidio de Calamardo Así que bueno pues Conclusiones Pues mucha gente Que nos cuenten aquí En los comentarios Su historia de terror En un hospital Y bueno pues Nos vemos Hasta mañana Cuídense Y espero les haya gustado Suscríbanse Y dejen su me gusta Compartan En Facebook Con sus amigos Si les gustó Hasta luego Bye